Así es, así es, no hay nada que hacerme Se convierte en un fenómeno de mercadotecnia Entonces ese fenómeno incluye también a los fanáticos Que los fanáticos de pronto asumen una postura también de líderes O quieren ser líderes en cuestión de información Bueno, lo que sucedió con el revés fue el fenómeno que le traspasó el poder de la televisión Estos fans, estos fans cargan muertes en sus espaldas O sea, estos son cosas heridas, señores Empezaron como por el siglo, el RBD Y entonces podían utilizar Twitter, bla, bla Cuando se separan es como de... ¿Con quién te vas? Como si sus papás se divorciaron Exacto, como si sus papás se hubieran divorciado Y es de... Había también una competencia muy fuerte entre los distintos clubes de fans Por estar ahí, por conseguir un lugar Por tener el favor del grupo O también de los distintos personajes que conformaban a RBD Y además... Los fans que llegan a molestarse con su ícono Como Cristian Chávez, como es nuestra broma De que se ha resucitado Tenemos los fans culturalizados De Dulce María Que dicen que han aprendido español Porque son... Hablan portugués, porque son brasileños Gracias a Dulce María Y los fanáticos que no tenían nada que hacer Que hacen que Anaí sea la que tenga mayor cantidad de fuego Es impresionante Yo no lo puedo creer, la verdad Muchos de ellos ya no tienen tanto arrastre Pero muchos de otros Como Anaí, como Maite Perroni Estoy muy muy contenta por todo el apoyo de la gente Que ha sido impresionante ¡Adiós! 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 ¡Igre, soy muy nervioso porque siempre que llegas tú! Gracias.